Son más de 50 años los que doña Ana Lilia lleva viviendo en el barrio Alto Nápoles. Para ella y su familia, la ampliación de la carrera 80 es sinónimo de avance y progreso, pues a diario son testigos de la problemática de movilidad que enfrenta la zona. Una belleza, un cambio total, esto es como cuando los Juegos Panamericanos, un embellecimiento total a nuestro Cali. El transporte más favorable, los embotallamientos para el transporte de la quinta, para las universidades, porque aquí sale la avenida Circunvalar, salía la quinta, la 80. De primera mano y con un recorrido por toda la obra, el alcalde Jorge Iván Ospina constató el buen ritmo con el que avanzan los trabajos de esta vía, que descongestionará el tráfico vehicular en el sur de Cali. Significa que la 80 quedará como un par vial con cuatro calzadas para que deposite la Circunvalar y para que después se pueda descongestionar hacia la calle Quinta y la prolongación de la 80. La prolongación también se da gracias al acuerdo entre el Ejército y la Administración Distrital para ceder el lindero del Batallón Pichincha. Nos conviene a todos, nos conviene a todos, nos conviene a la seguridad también del cantón, mejoramiento de ese sector que lleva mucho tiempo esperando y sé que la ciudad de Cali espera esta hora para seguramente darle más movilidad a ese sector. De acuerdo con el cronograma, la ampliación de la carrera 80 será entregada en el 2023. ¡Gracias!